En los primeros meses de gestión, Santiago de Surco se ha renovado para brindar una mejor calidad de vida a sus vecinos. Pasamos de 900 a 1.600 serenos patrullando de manera integrada con la Policía Nacional del Perú. Se eliminaron las grúas abusivas que ahora brindan asistencia vial a los vecinos. Gestionamos la ordenanza que suspendió los conciertos masivos al no brindar las medidas de seguridad para los asistentes. Derogamos las ordenanzas que permitían la construcción de edificaciones que no respetaban las alturas permitidas. Recuperamos 30.000 metros cuadrados en el Parque de la Amistad que ahora luce con nuevos atractivos y es de acceso pet-friendly. Construimos el primer complejo deportivo Rodrigo Franco que cuenta con loza deportiva y modernas instalaciones para nuestros niños y jóvenes. Intervenimos las principales calles y avenidas y mejoramos la iluminación de puentes generando espacios más seguros. Obtuvimos el premio del Banco Mundial que financiaría nuestro proyecto para peatonalizar el centro histórico. Gestionamos el regreso de Surco Salud con tarifas sociales y descuentos para los surcanos. Inauguramos la veterinaria municipal Surcopet para la atención de nuestras mascotas. Convocamos a los principales talentos del distrito para formar la orquesta filarmónica y coro de niños surcanos. Organizamos 12 cabildos abiertos para escuchar las consultas y atender a más de 5.500 vecinos. Mejoramos la piscina temperada de la Omapet para la terapia de más de 1.000 beneficiarios. Lanzamos el programa Techo Propio Surcano que brindará una vivienda digna y decorosa a los vecinos de menos recursos a través del reciclaje de residuos sólidos. En Surco seguiremos trabajando incansablemente para brindar un distrito más renovado para todos los vecinos. Porque Surco se renueva contigo.